¿Qué tal vecinos? Los saludo nuevamente para presentarles el resumen informativo de la semana. El alcalde Julio César Moreno Rivera ejercerá más de 232 millones de pesos para obras públicas, de los cuales más de 42 millones se destinarán para labores de vigilancia en la demarcación. Julio César Moreno Rivera reinauguró el Cendisipacli en la Colonia Arenales Cuarta Sección, con nuevo mobiliario, cocina y comedor, así como trabajos de pintura, impermeabilización y alumbrado de salones, en beneficio de alumnos y madres de la alcaldía. Tres nuevos programas sociales fueron aprobados para beneficio de los habitantes de Venustiano Carranza. Se trata del programa de apoyo a personas mayores formadoras del hogar, apoyo a mujeres emprendedoras y apoyo a atletas de competencia. En la bóveda de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la Colonia Moctezuma Primera Sección, se encuentra una réplica exacta de la Capilla Sixtina, obra del artista Miguel Ángel, la cual fue realizada durante 17 años por un vecino de la alcaldía. El alcalde en Venustiano Carranza recorrió el deportivo Felipe Tibio Muñoz, a fin de conocer sus necesidades, instruyó la construcción de vestidores y gradas para la cancha de fútbol. Este lunes, el Senado arrancó las audiencias públicas sobre la minuta de la Guardia Nacional. En total, serán cinco audiencias que terminarán este viernes 15 de febrero. Rusia declaró emergencia por invasión de osos polares en calles de Belushi y Agubal. Se han visto al menos 52 ejemplares de esta especie, causando temor entre los habitantes de la localidad. Se presume que emigran en busca de alimento. PC Noticias Con esto me despido. Nos vemos el próximo miércoles por TV Carranza.